La orden del juez, el partido en marcha. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Ahí está, puede ser gol. Despeja justo a tiempo. Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. Qué bien defendió, señores. Se esfuerza y sigue avanzando. Está solo. Se lo quitó. Sigue avanzando. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Le pegó. Le pegó. La saca corta. No le puede quitar el balón y le comete falta. Atención, esta es muy buena. Ahí está. Gol. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1 a 0. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Scholes. Y sigue con el balón. Campbell. Scholes. Beckham. Cabezazo. Perfecto el arquero. No tiene problemas. Se anima por la banda. Buen quite de pelota. Con fuerza y sin falta. ¡Bien! 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 Levanta la cabeza y mira. Pasó y va. Atención, le puede dar. Scholes. Sigue avanzando. Scholes. La necesita en el área ese mismo. Y sigue con el balón. Así recuperó el balón. Buena posibilidad. Le robaron la pelota. Señoras y señores. Llegó al final. Nos vamos al descanso. La orden del juez. Y el segundo tiempo en marcha. Vamos muchachos. Vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud libre. Actitud libre. Actitud que avanza. Libra. Compañía de seguras. Avanza cómodo por la derecha. Y se escapa nomás. Ahí va. Atención. Le puede dar. Qué bien. Quitaron la pelota. Buen avance por la izquierda. Pero nadie lo acompaña. Cabezazo. Esa pelota se fue contra el palo derecho. Trata de hacerlo individual. Busca a alguien que le dé una mano. Qué bien defendió, señores. Beckham. Scholes. Qué bien quitaron la pelota. Impresionante corrida. La mete. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Necesita apoyo para entrar al área. Atención. Esta es muy buena. Así recuperó el balón. Buena posibilidad. Está solo. Buen quite de pelota. Con fuerza y sin falta. Así da el córner. Va. Será esta vez. Atención. Que puede patear. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. ¿Apantar a médico? Dos minutos más. O a 47. El autor del gol. Marca con fuerza. Allí está. Scholes. Allí está. El silbatazo final. Se ha terminado el partido.